Esa es otra pregunta de los argentinos, ¿por qué yo bajo el chorro acá a la plaza y no tengo servicio? No tengo quien me dé un trago, quien me dé una gaseosa, quien me dé una reposera. Porque ahí tenemos también alguna limitante. Somos bastante restrictivos en los servicios. Sí. Porque no queremos que se transforme la playa en comercio y comercio y comercio. Porque nosotros tenemos algunos puntos que licitamos paradores, donde hay mayor afluencia de público y después licitamos algún servicio ambulante de playa. Entonces, donde no hay paradores, hay servicios ambulantes de playa. Por ejemplo, viste que un día instalaron un parador ahí frente al Serena, acá cerquita. Sí, sí, claro. Mal instalado. Pedieron un permiso. Bueno, ¿qué pasó ahí? Se lo llevó el mar.